¡Nos dejo con la banda! ¡Comoción! ¡Miscian! ¡Dile huevo! ¡Dile huevo! ¡Huevo! ¡Ehh! ¡Miscian! ¡Te fue más topito conmigo huevo! ¡Ibano a carreter y nos ganaste el taxi! ¡No quitaste el taxi! ¡Pues te confusión! ¡A la otra! ¡Ja ja 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 ja! ¡Estoy grabando! ¡Por eso no lo voy a registrar! ¡Corten esta parte! ¡Dijo! ¡Edite! ¡Vale, te odio! ¡No! ¡No! ¡Vale, no! ¡Arregla! ¡No! ¡No se lo ha cortado! ¡Ya muy buenas noches! Ya... ¡Mira la velita que estamos trocando! ¡No estamos acostumbrados! ¡La gente puta es no! ¡Viste así, compañeros! ¡Nosotros somos acá, compañeros! ¡Muchas gracias y bandas como son para ustedes! ¡Suéltame, a la tarde! ¡Vengan a las seis vean nombres! ¡Oye, venga! ¡Ehhh! ¡Ehhhh! 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 ¡Ehhh! ¡Eeeh! ¡Ehhhh! ¡Gracias! ¡Gracias!